Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque debil Estoy confiando Señor en ti Él es mi Padre Ha quebrado Todas mis cadenas Él es mi Padre 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 He hecho toda mi ansiedad Él es mi Padre 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 Hay momentos Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti mi buen Jesús Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti mi buen Jesús Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Por todo lo que haces Y todo lo que harás Por todo lo que haces Y todo lo que harás Amén.